Este viernes santo la fiesta dentro de la casa de los famosos se transformó en un compartir en donde cada uno de los famosos tuvo la oportunidad de escribirle una carta a otro de sus compañeros, unas sentidas palabras por todo lo que ha vivido dentro de la casa. Inicialmente y sin ninguna sorpresa Karen Sevillano y la Segura se escribieron un intercambio de palabras de apoyo pues se ha visto reflejado que se han brindado esto durante los meses que están en convivencia. Pero fue el turno de Culotauro. Él decidió escribirle una carta a Isabela Santiago pero lejos de ser un momento emotivo se tornó bastante incómodo para Isabela ya que con un tono de burla llegó a llamarla por el pronombre él y con una risa que no se logró descifrar si es burla o de emoción. Isabela le recibió la carta con cierto recelo ya que ella ha manifestado abiertamente que Culotauro no le da confianza así que podría asumirle que dicha carta podría ser una estrategia ya que Isabela es la líder de la semana y espera ganar algún tipo de puntos. En redes sociales los televidentes tuvieron la misma sensación llegando a pronunciarse al respecto y manifestar su inconformidad en redes sociales. Queda a esperar la reacción de Isabela ante la inesperada carta de Culotauro pero a Isabela se le veía muchísima incomodidad tanto que ni siquiera se paró a abrazarlo sino que solo le estiró la mano y se la recibió.